Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar con la conferencia de esta noche. Vamos a hablar sobre un tema, si bien no muy común, pero cada vez estamos viendo más, que es el síndrome de Steven Johnson. Quiero agradecerle a los panelistas que tenemos el día de hoy, que les voy a ir presentando a continuación. La doctora Regina Espínola, ella es médica egresada de la Facultad del Pacífico, la Universidad del Pacífico, pediatra por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, y dermatóloga también por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Actualmente la doctora Regina se encuentra atendiendo, o sea, en su consultorio en la Costa Lynch, y también se desempeña como docente en la Facultad María Auxiliadora. Muchísimas gracias, doctora Regina, por estar presente hoy con nosotras. Por otro lado, le tenemos al doctor Juan Andrés Aquino. El doctor Juan Andrés Aquino es egresado de la Universidad Nacional Nuestra Señora de la Asunción, pediatra certificado por la Sociedad Paraguaya de Pediatría, pediatra intensivista certificado también por la Sociedad Paraguaya de Pediatría, y médico certificado en alergia e inmunología. Jefe de sala de terapia intensiva del Hospital Nacional de Itagua, y también se desempeña como intensivista de guardia en el Hospital Central del IPS. Muchísimas gracias, doctor, por darnos tu tiempo también esta noche. Buenas noches. Bueno, y bueno, en nuestra clase hoy nos va a dar la doctora Tamara Martínez. Ella es egresada, médica egresada de la Universidad del Pacífico, es pediatra, egresada por la Universidad Católica, nuestra señora de la Asunción, y actualmente ella es nuestra residente de terapia intensiva, número uno, o sea, residente dos del segundo año de terapia intensiva, y ella es la que nos va a hablar hoy del síndrome de Steven Johnson. Les pido, por favor, si tienen preguntas, ahí abajo hay un preguntas y respuestas, dice, y al final la ponencia, entonces vamos a ir leyendo las preguntas. Gracias. Te dejamos también. Buenas noches para todos, voy a iniciar con un caso clínico que tuvimos en la terapia. Es un paciente de las iniciales LSCE, de sexo masculino, 13 años, procedente de la ciudad de Luque, que había ingresado a la terapia intensiva con nosotros el 28 de enero del 2022. Estuvo internado por 30 días. Su antecedente en la enfermedad actual, sensación febril de tres días de evolución, no graduada, medicado con paracetamol, lesiones en piel de 72 horas de evolución, que inicia con hinchazón de los labios superior e inferior, que empeora con el correr de las horas, tornándose eritematoso, con presencia de secreción purulenta y espesa. Lesiones en piel de 72 horas de evolución, que inicia en región anterior del tórax, tipo pápulas, eritematosas, pruriginosaje con el correr de los días, empeora tornándose generalizadas, ampollares, que abarcan palmas de las manos, pero respetan plantas de los pies. Dolor músculo esquelético 24 horas antes del ingreso, inicio insidioso, que se torna intenso con el paso de las horas, dificultando la deambulación. Inyección ocular de 24 horas de evolución, en las últimas horas se había agregado secreción purulenta y edema bipalpebral, que imposibilitaba la apertura ocular. Dolor de garganta 24 horas de evolución, que dificulta la deglución y decaimiento del estado general de 4 horas de evolución, con debilidad generalizada. El paciente estuvo automedicado con dipiron, ibuprofeno y paracetamol a oral. Su diagnóstico es el ingreso a la terapia intensiva, fue un choque escéptico-refretario a fluidos, una sospecha de farmacodermia, ya con la sospecha de un síndrome de Steven Johnson, una necrolisis epidérmica tóxica y una sospecha de estafilococcemia, con una superficie corporal quemada del 64%. Estas son las imágenes a su ingreso a la terapia, donde podemos observar unas lesiones ampollares diseminadas por todo lo que sería la espalda, con una base gritematosa dolorosa bastante pluriginosas, y la siguiente imagen ya es conectada al respirador. Podemos observar también acá las piernas. Y en la evolución por la terapia intensiva, el paciente había sido intubado de forma lectiva, requirió asistencia respiratoria mecánica por 17 días, inotrópicos por 11 días, seo analgencia por 17 días, gotas oftálmicas en ojos y había recibido tratamiento con inmunoglobulina, 3 gramos kilo peso con 5 días de metilpernisolona y además curaciones por cirugía plástica. Recibió una hidratación generosa con la fórmula de Galveston y nutrición parenteral por 15 días, además de antibiótico terapia. Estas son las lesiones con las que el paciente unos días previos a su alta sala de pediatría, donde se puede observar la mejoría bastante. Y ahora ya iniciando con el tema de la noche, quería mencionar que en el año 1922 esta enfermedad se dio a conocer por primera vez gracias a los pediatras Albert Stevens y Frank Johnson, quienes escribieron por primera vez este síndrome en el American Journal of Disease. El síndrome de Steven Johnson y la necrosis epidémica tóxica son enfermedades micocutáneas infrecuentes, agudas, potencialmente mortales, relacionadas a fármacos, con la evolución de la enfermedad impredecible. El pronóstico está relacionado con la velocidad con la cual se identifica y se retira el fármaco causal. Taba de destacar que es una urgencia dermatológica. Este síndrome y la necrosis epidémica tóxica son consecuencias de la muerte celular extensa de los queratinocitos, provocando desprendimiento de las mucosas, que contribuye a los síntomas característicos de esta enfermedad. Esto da lugar a separación de las áreas significativas de la piel en la unión dermoepidérmica, provocando el aspecto de la piel escaldada característico. Es además una dermatosis inicialmente de apariencia benigna que puede progresar rápidamente y una vez que se ha producido el desprendimiento cutáneo es difícil determinar cuándo finalizará. La epidemiología, para comentar nada más, afecta con mayor frecuencia a mujeres, más a mujeres que a los hombres. Hay ciertos grupos de pacientes que tienen mayor riesgo de sufrir, por ejemplo, los que metabolizan fármacos más lentos, inmunodeprimidos, infectados por VIH, los que reciben radioterapia o los que toman fármacos antiepilépticos. También los que tienen alelos específicos del complejo principal de la histocompatibilidad humano del tipo B. Y para resaltar que hay un 25 a 50% de mortalidad en la necrolisis epidérmica y un 5% en pacientes con Steven Johnson. Otras causas son las infecciosas con férmenes como micoplasma neumoni, virus coxac, influenza, abstain bar. Y el uso de fármacos en más del 95% se vio en los pacientes con necrolisis epidérmica y en un 50% para el síndrome de Steven Johnson. El riesgo es más alto durante las primeras semanas del tratamiento. Respecto a los antiepilépticos aromáticos, el riesgo es mayor durante los primeros dos meses del tratamiento. Aquí una lista de los medicamentos asociados con mayor frecuencia al síndrome de Steven Johnson y en la necrolisis, donde podemos ver el alopurino de los barbitúricos, la caramacepina, cefalosporina, los antirretrovirales, el piroxicam, los aines también. Y bueno, para hablar de la fisiopatología, traté de sintetizar lo bastante complejo que es, pero se asocia a un deterioro de la capacidad de desintoxicar los metabolitos reactivos intermedio de los fármacos, lo que inicia una respuesta inmunitaria a un complejo antigénico formado por la reacción de tales metabolitos con cierto tejido del huésped. Estos son los mecanismos inmunológicos donde hay activación de los nifositos citotóxicos y los natural killers. También la interglucina 6, 18, el factor necrosis tumoral y el interferón gama. Esto induce en la producción de la granulocina, lo que actúa directamente sobre los receptores FAS ligandos de las membranas celulares de los queratinocitos, induciendo finalmente la apoptosis seguida de necrosis de células epiteliales, principalmente los queratinocitos. Acá una pequeña imagen de lo que había comentado. En las manifestaciones clínicas tenemos que tener en cuenta primero la clasificación según el grado de afectación cutánea. Saber distinguir que hablamos de un Steven Johnson cuando la afectación de la superficie corporal es inferior al 10%, hay un patrón mixto entre el 10 y 30% de la afectación de la superficie corporal, y ya es una necrosis epidérmica tóxica cuando tiene una afectación mayor al 30% de la superficie corporal. Acá nuestro dibujito que esquematiza bien. Y los síntomas generales pueden preceder entre 1 a 3 días en las manifestaciones cutáneas. Podemos tener erosión de la mucosa ocular con discosor ocular un 90%, afectación del epitelio de la vía respiratoria en el 25% de los pacientes, fiebre, endopatías, hepatitis, citopenias, colestasia, vía de síndrome de conductos biliares evanescentes, y lesiones digestivas, erosión de la mucosa oral, esofagitis, diarreas, inmixión dolorosa. Esta es una pequeña imagen ilustrativa. Y las manifestaciones cutáneas suelen aparecer primero en el tronco, se estén en el cuello, la cara, la zona próxima de las extremidades superiores. Las porciones distales de los brazos, así como en las piernas, están relativamente a salvo, pero las palmas y las plantas pueden verse afectadas desde el principio. Las lesiones inicialmente aparecen como máculas eritematosas, purpúricas o de color rojo, de tamaño y forma irregular es con tendencia a concluir. Si no hay un desprendimiento epidérmico espontáneo, debería buscarse el signo Nikolsky, en el cual se ejerce una presión tangencial con un dedo en diversas áreas eritematosas. Se considera positivo cuando se produce una separación dermopidérmica. A medida que la afectación epidérmica progresa en la necrosis de grosor completo, las lesiones maculares, que eran de color rojo oscuro, adquieren ya un color gris característico de la lesión. La epidermis necrosada se desprende de la dermis y el líquido llena el espacio entre la dermis y la epidermis, lo que da lugar a las ampollas y luego de la piel le atorna el aspecto de la piel escaldada. Cabe destacar que en esta fase, cuando hay afectación de la mucosa y dolor, hay que ya sospechar el riesgo de la progresión de la enfermedad. El pronóstico. En sí, la necrosis epidérmica tóxica tiene un mal pronóstico dependiendo de la edad, la extensión del desprendimiento epidérmico, el número de fármacos, la elevación de la orea sérica, la linfopenia y la tromocitopenia. Tiene un resultado menos favorable mientras más rápido se retira el fármaco y uno de cada tres pacientes fallece por infección asociada a esta filococos abrus y sedomonas abuginosas más frecuentemente. La enorme pérdida tras epidérmica de líquido asociada al desequilibrio electrolítico y el estado hipercatabólico también contribuyen a un peor pronóstico. Esta es una escala de pronóstico de la mortalidad de la necrosis epidérmica tóxica, en la que evalúa unos 7 puntos y va previsiendo el índice de mortalidad entre 0. Uno tiene una mortalidad del 3.2% y ya un índice mayor a 5 tiene una mortalidad del 90%. El diagnóstico es clínico, sin embargo, para certificar el diagnóstico y descartar otras entidades parecidas que cursan con eritrodemia y ampollas, se debe realizar la biopsia de las lesiones. Los diagnósticos diferenciales, síndrome de piel escalada hasta filocóxica, una dermatitis ampollosa tipo IGA inducida por fármacos, dermatitis fúngica y masiva, el lupus, el síndrome de Dress, coagulación intravascular diseminada y la postulosis exantemática, entre otras. El tratamiento médico óptimo de estas dos enfermedades requiere un diagnóstico temprano, la retirada inmediata de los fármacos causantes y un tratamiento de apoyo. El tratamiento en sí está orientado a limitar las complicaciones que podrían haber, que son la hipovolemia, insuficiencia respiratoria, los desequilibrios hidroelectrolíticos debido a las pérdidas, insuficiencia renal, la sepsis y también cabe destacar que si el desprendimiento epidérmico afecta entre un 10 a un 20% o más de la superficie corporal, ese es un claro criterio de ingreso a la terapia intensiva. Ahora, el manejo de la terapia intensiva ya desde la urgencia es mantener una vía aérea permeable, asegurar con una intubación orotraqueal, generalmente la intubación suele ser electiva por el daño de la mucosa y las vías respiratorias, la hemodinamia, iniciar drogas presoras según encontremos estado de choque, iniciar pseudo analgesia o valorar relajación muscular, iniciar cobertura antibiótica según tengamos datos de sepsis o co-infección bacteriana. El manejo hidroelectrolítico que es el más importante a estos pacientes deben manejarse como un gran quemado, canalizar un acceso venoso seguro a una vía central en una zona no afectada y administrar rápidamente expansiones con suero fisiológico según el paciente está en estado de choque con hidratación para enterar las necesidades basales. Debemos iniciar la hidratación de tipo Parkland que es 4 miligramos por kilopeso de peso por kilogramos de peso por superficie corporal quemada, más necesidades basales del paciente. Reponer 50% en las primeras 8 horas y el otro en las 16 horas restantes. Otra opción es la fórmula de Galveston y la elección de los líquidos es siempre el suero rígido de lactato por lo menos en las primeras 24 horas. Para el manejo nutricional siempre lo más fisiológico iniciar aporto enteral por zona nasodástrica siempre y cuando las condiciones del paciente lo ameriten o valorar nutrición parenteral total. Todo de acuerdo a si es que encontramos daño en la mucosa oral o no. El manejo cutáneo. El tratamiento cutáneo debe centrarse en cara, ojos, nariz, boca, pabellones auriculares, axilas. Las zonas sin desprendimiento generalmente se mantienen secas y no se deben manipular. Las zonas con desprendimiento especialmente en la espalda y los lugares de presión deben cubrirse con gasa vaselinada hasta que se reepitelice del todo. En la cara las costras acerosas o sanguinoletas pueden limpiarse con solución salina estéril y también se pueden usar vendaje con silicona. En la región anogenital y los espacios interdigitales el tratamiento se puede realizar con aplicaciones de solución de nitrato de plata al 0,5% en caso de maceración. Y en los ojos se puede limpiar también con solución salina estéril isotónica o pomadas oftálvicas. Hay que considerar un tratamiento con inmunoglobulina a mayor de 2 gramos kilopeso dosis. Se vio que tiene un mejor efecto ya que la inmunoglobulina se une a los FAS ligandos que es donde actúa nuestra destrucción en los queratinocitos. También la ciclosporina y corticoides. Corticoides es controversial todavía su uso pero se valora riesgo de beneficio. Y los inhibidores es el factor de necrosis tumoral alfa. También quiero mencionar una nueva opción que está en auge que es la membrana amniótica que se adquiere a través de la donación de placenta que se da al momento del parto que permite realizar la cobertura temporal o definitiva de la piel apura a la profundidad de las lesiones producida por las quemaduras. Tiene beneficios como evitar la pérdida de líquidos, electrolitos, proteína de las áreas cruentas, sirve como una barrera artificial y ayuda a prevenir las infecciones. Cabe destacar que solo la placenta obtenida en las cesáreas programadas es utilizar esta técnica a modo de que sea lo más estéril posible. Acá algunas imágenes. Y eso es todo. Muchas gracias. Excelente disertación, Tami. Muchísimas gracias. A ver, doctor Juan Andrés, Regina, no sé si... No sé si me escuchan o me ven. No te vemos, pero te escuchamos. Vemos tu mesa, Regi. Al revés, espérame. No me son... En sonido... Bueno, doctor Juan Andrés, si te escuchamos... A ver, tu micrófono... Ay, no. Tu micrófono ahora que está apagado. No sé por qué no me deja a mí. No sé por qué no me deja a mí. Ahí está. Buenas noches. Ahora, hola, sí. Ahí sí. Bueno. Excelente disposición de Tamara con un carácter clínico. Esta enfermedad, por suerte, muy rara porque tiene una mortalidad bastante elevada. En el Steven Johnson, hasta un tercio de los pacientes fallecen, ¿verdad? Por complicaciones. En la necrosis epidémica próstica. Y en el Steven Johnson es aproximadamente un 5 a 10%. Igual es un valor bastante elevado y, por suerte, la morbididad que deja esta enfermedad. Digo, por suerte, es poco frecuente porque una enfermedad que está dentro de la enfermedad es impredecible. Es decir, no, el paciente no tiene antecedentes y no se puede predecir lo que puede ocurrir con un paciente usando fármacos que son de usos habituales, tanto en consultorios de pediatría o en el uso de antibióticos o también en los colegas de neurología, ¿verdad? Y se ven muy frecuentemente asociados a estos fármacos. También se ven en el secundario a inspección de pesante viral. Y tiene una, por suerte, un manejo bastante multidisciplinario también. Sí mismo. Muchísimas gracias, Dor, por tu aporte. De tu hora, Regina. Es tu... Ahí te tengo. Ahí sí. Ahí te vemos bien. Te escuchamos. Buenas noches. Soy la doctora Regina Espino. La gracias por la invitación. Sí, hermoso caso. Realmente súper raro. Como dice el doctor, gracias a Dios, no tenemos tantos casos. Yo más que nada, enfatizar en la parte dermatológica, las lesiones clásicas, que cuando empezamos a ver o sospechamos, ¿verdad? Tenemos nuestros diagnósticos diferenciales y a veces es pensar en farmacodermia y lo antes posible, sí, si sospechamos retirar el fármaco. Evidentemente, cuanto más tardemos, evidentemente el amor y mortalidad es más importante. También tener en cuenta que esas lesiones que les decía son lesiones, le llamamos nosotros en diana o lesiones en escarapela, que son tres círculos concéntricos que son bastante característicos de la farmacodermia. Nosotros dividimos también el eritema multiforme menor cuando solo tiene afectación de piel y de mucosas, como es este caso. Dentro de los eritemas multiformes mayores están el Steven Johnson, que es cuando hablamos no solo de la superficie, sino de la superficie de la piel denudada. Cuando hay una superficie corporal de piel denudada menos del 10%, es un Steven Johnson. Tiene el signónico esquipositivo, tiene mal estado general. Y cuando hablamos o vemos un intermedio entre 10 y 30, como dijo bien la compañera, la autora mostró muy bien los ejemplos, hablamos de una forma mixta. Y cuando hablamos o vemos más del 30% de superficie corporal cutánea de piel denudada, entonces eso sí ya es una necrolisis epidermica tóxica. Muchísimas gracias, doctora Regina. Si hay alguna duda, gracias. Excelente caso. De preguntas... Cintia Pérez, pero con el registro. Doctora, vos si te registraste y te llegó a tu mail un enlace, o sea, ahí ya está registrada, no importa qué dispositivo usas, con lo que vos te registraste, ya está. En el enlace que te registraste. Bueno. Creo que no hay más preguntas. Quiero hacer unas acotaciones nomás, también de paso, si se pueden. Sí, doctora, escuchamos. Sí. Bueno, es realmente muy interesante, muy bien preparada la exposición, excelente, también muchas felicidades. Bueno, y realmente esto nos da un panorama de lo que solemos ver, como dicen el doctor Aquino, bueno, y la doctora también, por suerte, no tan frecuentemente, pero realmente es un desafío para el terapista manejar a este paciente, en el sentido de todas las complicaciones que ya mencionó Tami, ¿verdad? Se comporta como un gran quemado, además hay que ver al dermatólogo, además hay que ponerle su inmuno rápido, ¿verdad? Entonces, manejo multidisciplinario, el oftalmólogo, por las lesiones que pueden dejar también a nivel de ocular y de cornea, ¿verdad? Entonces, uno de los datos que recuerdo, uno de estos pacientes es justamente la dosis elevada de inmunoglobulina que se utiliza, que lo que no estoy recordando muy bien, ahora sí, justamente la indicación era de gotearle en el menor tiempo posible, no sé si la dermatóloga nos puede ayudar con eso. En general, no, disculpame, contestando aquí también, ¿cómo están haciendo ustedes? Sí, habitualmente nuestros manejos de autoinmunes lo hacemos en un gramo día, en dos dosis, pero recuerdo que justamente en el Steven Johnson creo que llegamos a tres, incluso cuatro gramos dosis total, no recuerdo, en más de en dos días, o creo que por la urgencia eso también, la idea es gotearle lo antes posible, ¿cierto, doctora? En general se hace así como hacen ustedes, de dos a tres miligramos kilopeso dosis total, ¿verdad? Y se hace 0,5 por día. En cuatro días luego te das dos miligramos, dos gramos. Perfecto, a tiempo de vivir. Sí, en general sí, a no ser de que esté muy aparatoso, y bueno, se hace bolos de metil, pero en general se trata de evitar de entrada y se usa la inmuna como hacen, porque a veces sobreinfecta más. Así mismo, y por eso también nos ayuda en el manejo multidisciplinario, pues generalmente ya estos pacientes entran en falla organizada múltiple, no pueden recibir muchos líquidos, bueno, entonces ese esquema de más días de repente nos ayuda también con el volumen de líquidos que recibe. Y en cuanto al seguimiento en el alta, doctora, con ustedes, más bien las secuelas creo que serían a nivel ocular, fundamentalmente, no sé si quedan con restricciones en la movilidad y cosas así por las cicatrices. Bueno, con respecto a realmente los pacientes que vi, algunos verás súper bien, quedaron con unas hipopigmentaciones, no tuvimos ninguna así con sinequia o que quede así con una alteración importante, pero claro que sí, en algunos casos, según la literatura habla también de que pueden haber ese tipo de cicatrices, hay gente que puede hacer una cicatriz queloide muy aparatosa por algo así, por el signo Nicolchi, por toda la afectación, no solamente de piel y mucosa. Y como decís vos, es claro que es multidisciplinario el oftalmólogo, porque la afectación ocular en más del 80%, como dijo la compañera, tiene la afectación oral, cuando vemos que tratamos de hacerle buches con clorexidina para desinfectar la zona, si es que vemos que ya hay candidiasis, se puede usar nistatina, si a veces se usa vaselina para los labios cuando están agrietados, rotos, si o denudados, el propóleo que también utilizamos y en piel como un gran quemado, la vaselina, las gasas vaselinadas estériles, si y si se puede evidentemente en quirófano para evitar dolor, totalmente de acuerdo. Y para el diagnóstico definitivo, si es necesario, se sugiere una biopsia de piel para confirmar que estamos en una farmacodermia. Genial. Y respecto al tratamiento último que mencionó Tamara también, la membrana amniótica ya estando compañeras del doctor Aquino y la autora Norma que tuvieron experiencia con un paciente, creo que, si no me equivoco también, Steven Johnson, con muy buena respuesta, no sé si en su experiencia llegaron a utilizar en algún paciente, doctora. No, yo por lo menos personalmente no utilicé todavía, pero es algo que ayude como una barrera cutánea, claro que sí, porque al perder exactamente la función es donde empezamos a perder toda la alteración sistémica, la barrera hidroelectrolítica, entre otros. Claro, genial, genial. Muchas gracias, otra vez por su aporte. Gracias. Nosotros en la Universidad Nacional tuvimos un caso de un paciente que entró con la necrosis y fue con NET, ¿verdad? Prácticamente en una superficie cercana al 100%, ¿verdad? Y fue un manejo multidisciplinario, ¿verdad? El paciente se manejó con inmunolobulina, se manejó con corticoide, se manejó con ciclosporina y también con las hermanas amnióticas, con un resultado excelente realmente. El paciente se fue a su casa en muy buenas condiciones, fue secundario a uso de sulfa. Él tenía una osteomelitis y tuvo un tratamiento ambulatorio de alta con sulfa y, sí, después de las dos o tres semanas presentó el NET, ¿verdad? Y otra cosa, también como otras opciones, ¿verdad? Le dije el tema de la ciclosporina, pero también se puede hacer como una opción, es la plasmapélica, que es una opción bastante importante y que usamos en otros casos también, ¿verdad? Está dentro del esquema de tratamiento con muy buen resultado, ¿verdad? Como un caso extremo ya. Doctor, aquí una preguntita con la experiencia de ustedes. En el caso del uso de la membrana amniótica, lo ideal es, imagino, las zonas de lesiones más profundas, fundamentalmente. Supongo también que no debe estar muy disponible y debe ser difícil de acceder a las membranas. No sé si es así. Nosotros tuvimos una experiencia de lesiones de piel del paciente con chikungunya, de paciente lactante, ¿verdad? Con lesiones de piel importante. Y al mismo tiempo nos cayó este paciente, ¿verdad? Y que era de un paciente de siete años, una superficie bastante extensa, ¿verdad? Y es difícil conseguir la membrana. Finalmente, el centro de quemados nos proveyó eso, ¿verdad? Nos enseñó en cuanto al manejo de esto con un excelente resultado. Qué genial, doctor. ¿Y la disponibilidad de membrana amniótica sería a través del departamento de Tetricia? El centro de quemados, ahí tuvieron sus primeras experiencias. Gracias, doctor. Bueno, excelente. Gracias, doctora Lore, por tus preguntas también, que amplían más. Y no tenemos más preguntas del auditorio. Estamos. Entonces, llegamos hasta acá. Agradezco muchísimo. Regina, por tu tiempo. Doctor Aquino también. Tami. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.